En Lucas, pero fue para 3 Génesis 6 donde en el tiempo de Noé podemos ver que cuando el hombre empezó a multiplicarse sobre la fada de la tierra, la maldad del hombre también se estaba multiplicando con él. Y Jehová viendo que el hombre o la maldad de los hombres ya era mucho en la tierra y todo su pensamiento y lo que tenían en su corazón era la maldad, Dios se empezó y luego que se puso a entristecer y le estaba volviendo en su corazón. Ver como el pueblo estaba metido en la maldad y no estaba siguiendo sus caminos, sino que estaba haciendo todo lo malo delante de él y Jehová llegó a arrepentirse en haber creado al hombre. Ese fue tanto dolor que él tenía que yo ya digo me arrepiento de haber hecho el hombre, tanto dolor que hasta se arrepintió hacer los animales que él hizo en el mundo. Y aunque ellos no tenían la culpa de lo que el hombre estaba haciendo, pero hasta ellos iban a pagar por el hombre. Yo puedo imaginarme a Jehová mirando al mundo y como se gozaban en la maldad y Jehová diciendo a él lo destruirá todo y de momento que veo a un hombre llamado Noé. Y Noé ayogarse ante los ojos de Jehová, Noé era varón justo, Noé era perfecto en sus generaciones y Noé caminó con Dios. Exacto, Jehová, aleluya. Como Dios le dijo que quisiera. Exacto, Jehová, aleluya. Y vemos que mientras él estaba en ese tiempo, Dios le dio al hombre, o Noé le habló al pueblo 120 años, pero el pueblo no hacía caso. El pueblo estaba burlándose, o estaría burlándose de Noé, diciéndose aquí no cae llovido, ¿cómo es que va a caer un diluvio? Mira Noé está loco que construyendo un arca y no se reían de él, pero ese pueblo no estaba viendo que lo que Noé estaba hablando y lo que él estaba haciendo no venía de él, sino venía de Jehová. Y llegó el tiempo que Jehová le dijo a Noé que entrara en el arca, él y su familia, y las dos parejas, y dos parejas de cada animal por pareja, macho y hembra. Y vemos que ellos entraron y Dios le dio 120 años más 7 días más para que se arrepintiera. Por el pueblo, no le hicieron caso, no quisieron ganar la oportunidad que Dios le estaba dando. Hasta que llegó, que vino el diluvio, empezó a caer, entonces yo le pongo que ellos se pegaron a darle cuenta que Dios fue el que estaba hablando, que no era el hombre. Pero ya hay uno, aunque hiciera lo que quisiera hacer, aunque estuvieran arrepentidos, ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde porque Jehová había cerrado la puerta, y ya cuando Dios cierra la puerta, no hay nombre que la abra. Porque Noé quisiera abrirle esa puerta, Jehová no lo iba a permitir porque él, bastantes oportunidades le dio para que se arrepintiera. Y a Jehová hoy en día le está doliendo en su corazón también, ver cómo el mundo está hoy en día con tanta maldad, con tanta violencia, con tantos pecados. Pero yo veo que a Jehová le está doliendo más, ver cómo su pueblo no le está escuchando sus palabras, ver cómo el pueblo de él que le servía en espíritu y en verdad, se está echando para atrás. Ver cómo el pueblo de él que estaba en la senda antigua, se están apartando, se están yendo a las fábulas, se están yendo a las falsas doctrinas. Se están quedando en las casas, ya no le importa, ya no le importa venir o no venir a la casa de Dios, le da lo mismo. Pero Dios le está doliendo en su corazón ver cómo el pueblo que está en los últimos días y no está buscando de él. Dios ya está cansado, yo le pongo que Dios está como en ese tiempo ya que quiere destruir al hombre. Pero yo no, yo pongo que como en Noé, como en el tiempo Noé que Dios vio a ese hombre justo ahí, Dios está viendo a los hombres justos y está dando una oportunidad. Como esos siete días que le dio, dice para Dios siete días como mil años, mil años como, a mí, un día como mil años y mil años como un día. Dios está dando tiempo a su pueblo para que se arrepienta y venga a sus caminos, pero el hombre no le está haciendo caso. Y más, como dije, le está doliendo más como a su pueblo, que le buscaban espíritu en verdad, que la adoraban. Ya a uno no le importa, ya se van para afuera, ya se van. Y no, que a la iglesia liberal, que me gusta acá porque puedo hacer lo que hace el mundo y adorar a Dios, mentira del diablo porque ahí no está adorando a Dios. Yo le pongo así yo, para apartarme de la realidad y sabiendo de irme a la falsa doctrina, yo digo, yo mismo no me quedo en la casa porque como quiera estoy perdido. No le pongo más, si hay alguien que conoce a Dios y hace eso, yo creo que tiene doble, va a tener doble condenación porque conociendo la verdad, se apartó de ella. Y vemos que, mira, Dios está hablando hoy en día, Él quiere que nosotros seamos salvos. Dios quiere que preparemos nuestra arca para que no sabemos de lo que viene. No como, no Él ha preparado un arca de madera, sino nuestra vida espiritual con Dios. Esa es nuestra arca, la que tenemos que preparar. No podemos irnos, quedarnos sentados y no pensar y no hacer como esa gente, dudarnos, reírnos de lo que Dios está hablando. Si no, tenemos que irnos a hacer como no es, obedecer a la palabra de Dios y hacer lo que Él nos pide eso. Tenemos que meternos con Dios, buscarle a Dios y no buscarle el Espíritu en verdad y prepararnos nuestra arca con Él. Pero como dije en el principio, cuando Dios pegó a mandar la lluvia, el pueblo se pegó a arrepentir, pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. Ya la oportunidad la habían perdido. Nosotros no esperemos que sea demasiado tarde y perdamos esa oportunidad. Porque puede ser demasiado tarde ya cuando se cierren las puertas, que hagamos lo que sea y nos digamos, Dios está en las puertas o Dios ya vino, ya va a ser demasiado tarde para arrepentirnos. Puede estar la iglesia abierta, pueden entrar, pero ya si el pueblo de Dios se fue, si Dios ya viene a buscar su pueblo, y nos va a hacer como en el tiempo de Noé, ya te vas a quedar. O sea, se va a morir en vez de lluvia, como cayó en el tiempo de Noé, va a ser lluvia, pero de fuego, y va a ser peor. Así que tenemos que arrepentirnos, tenemos que hacer como Noé, obedecerle a Dios, arrepentirnos y buscarle a Dios. Hasta aquí esta palabra en nuestro país con nosotros. Noé, no, 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 no.